Desde las calles de la ciudad, adelante, 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 vamos ¿Qué tal, qué tal? Bueno, como si fuera una parodia de gemelos Esa película de Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger Es casi lo mismo En el papel de Danny DeVito, acá, el pelado Y en el papel de Arnold Schwarzenegger, casi Ezequiel Campa, el estandapero ¿Cómo andas, maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Qué bueno que viniste, qué bueno que estás acá Sí, me encanta venir y estar con vos siempre Bueno, muchas gracias por estar acá ¿Estás acá? ¿Estás acá? Sí Sí, estoy acá abajo ¿Se me ve a mí ahí también? Sí, se te ve a vos, a mí no ¿Qué no? Está buenísimo, sí ¿Te caíste dentro de los zapatos? ¿Qué pasó? Me caía dentro de los zapatos? Mejor me gusta siempre hacer las notas arrodilladas Está muy bien, perfecto Ojo que te puede llevar alguna sorpresa, sí ¿Cómo fue con las arrodilladas? Está muy abrigado también, mirá, está muy abrigado Tenés un, sobre todo, después tenés un suéter medio fino Que da medio... Vamos a mostrar, para que vamos a ustedes a agradecer a Uca London Ya que estamos medio pie, ahí Uca London, gracias, gracias por tanto Con un suéter que acompaña No es fácil acompañar este cuerpito No, pero te queda bárbaro ¿Vos te vestís por capas como una especie de cebolla? Me encanta Está muy abrigado Una capa porque dice que en el fondo, adentro Y no quiero entrar en el chiste de cebolla ¿Sabés por qué cebolla me dicen? No, ¿por qué? Porque tengo más pelo en el... Que arriba Ah, bueno, bueno, bueno Eso siempre es una cosita Fino para los que están en la casa, el momento de humor Sí No, Charly, no, no metas Charly también, el cabrón, mete ahí bullying Todos bullying ¿Qué te hace bullying? No, todos bullying Nacido para el bullying Estoy muy a favor del bullying Chiquito siempre fue así Petizo, pelado, bueno, estas cosas Que yo no se me había hecho bullying en la vida Y está bueno que te hagan bullying Porque es como que uno tiene ganas de defenderse Y te forja el carácter que te hagan bullying Te forja el carácter Si a vos no te hacen bullying Sos un pelotudo que va para adelante Y que todo Pero está bueno que te hagan bullying Está bueno que te hagan bullying así No quiero ser un pelotudo más El bullying extremo de esa gente que la agarra y la tiran Por ejemplo en una fuente, no Ese bullying extremo no Ese no porque está frío Saquemos la palabra bullying Pero que te jodan un poco Que te vuelvan loco un poco Está buenísimo Forja el carácter del niño Así que vuelvan loco a un niño Vuelvan loco al niño Vuelvan loco al niño Porque el niño forja el carácter Y hace un rato veo agolpado En el bar, justamente en Havana Porque lo tenían ahí unos fans Que vinieron, saben que Saquiel Campa estaba acá Unos fans de Saquiel Campa ¿Qué onda con esto? Y bueno, vinieron unos chicos Viste que hoy la gente sabe dónde está Por el celular Uno va poniéndome Saqué una foto con el potro Rodrigo Y después con este amigo Que el otro día Es parecido a la mona parece, ¿no? Un otro que está ahí Casi como una mona Claro Debe ser la mona, creo Debe ser la mona Que le fanaron la parte de arriba del micrófono Y petizo, viste Que te ves más bajito ¿Es real eso? ¿Es tamaño real? No, creo que no, ¿eh? ¿No es tamaño real? Y bueno, me saqué una foto Y la puse ahí en Instagram Y unos chicos que viven Che, estamos por acá Y mirá, foto con Campa Ahí va, foto con Campa ¿Cómo es la onda? ¿La gente quiere ser todo estandapera o no? Hay mucho estandapero últimamente Todo el mundo se cree gracioso Y no todo el mundo es gracioso No todo el mundo Y nada fácil Soy el único Soy el único gracioso Ponele Ezequiel Bien ¿Te presentás a Estudio Teatro? Justamente Este viernes Estoy acá en Estudio Teatro Estoy presentando Jugo y Confusión Que es mi nuevo estandap Ya es como la tercera, cuarta No, la tercera Hace mil años que vengo a Córdoba Qué lindo, Chori, ahora sí ¿Cómo? No, bueno, no Está bien Actor también Actor también viene bien No, ya hace muchos años que vengo Vine con muchos shows Vine en su momento con Malena Pichot Después vine solo con otro show que hacía Y ahora es el show nuevo que estoy haciendo Que lo estuve armando estos últimos meses, años Y me agarró habiendo cumplido 40 años Que es un número ¿Cuántos años tenés? 41, así que muy bueno Sí, 41, la verdad Yo tengo 40, vos tenés 41 O sea, de los 40 a los 41 Quedás así ¿Ah, sí? Así Sí Ezequiel Invitemos a la gente porque Si no, nosotros nos mareamos Y por ahí dice ¿Dónde lo vamos a ver? Más allá que te sé Voy a estar, mañana voy a estar en Villa Mercedes El viernes voy a estar acá en Córdoba Capital En Estudio Teatro Y el sábado en Villa María Todas las entradas están en EzequielCampa.com.ar Específicamente para este viernes Están en Edén Y así que los espero a todos ahí Con jugo y confusión Ahí va Listo, Ezequiel Muchas gracias Una suerte de mí Gracias Ezequiel Campa, entonces En donde estudia teatro Este viernes 21 horas Entrás Ezequiel Campa Búscalo Y ahí conseguís toda la entrada Y ya Y ya